Una sorpresa para vos, una nota. Linda, linda. De alguien que habla bien. Ah, bueno, igual si no le contesto. Creo que le quieras contestar, mira, escúchala. En este momento está Kari en el piso de LAM y te queremos pedir unas palabras que la describas como hija, como mujer. Esta es cual la ven así, es sencilla, es muy humilde y muy clara, ¿no? Y bueno, lo que tiene es mucha paciencia, cosa que yo no. Mucha paciencia para repensar cosas y después ella vuelve a todo lo que sabe, lo que piensa. Es muy pensante, está todo el tiempo, ¿viste? La ves reflexiva. Piensa en todo, trabajo, la casa, quiere estar en todo. Y bueno, y eso la hace lo que es. De esa niña, de esa Karina que soñaba con ser candante, a esta mujer, ¿qué ves en ella que maduró, que creció, que te da ejemplos a vos también? Lo que vi que, bueno, precisamente era como que era muy impulsiva, sí, y veo que ahora lo puede manejar bien y eso me hace bien, porque sé que le hace bien a ella. Bueno, jovencita que es y ha sufrido y ha tenido experiencias malas por ahí en el amor, también otras más buenas, bueno, vivió mucho. ¿Cómo la ves respecto a eso? ¿Salió fortalecida? Sí, sí, es como dicen, lo que no te mata te fortalece y ella es un vivo ejemplo de eso. ¿Como mamá, cómo es? La madera. Súper, sí, 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 súper. Te imaginas que acompaña a Sol en todo, aún que ella está con miles de cosas, pero ella se hace un tiempo para su bebé. Qué bueno, es como que siempre estuvimos así muy ocupando, ¿no? Yo, ¿viste? Pero ella ya se zarpa. Se zarpa. Esto de madraza que tenés vos, que se nota o no lo percibe, también digo, lo ves en ella, en haber utilizado la carrera de artista para proteger a la familia también, ayudarle económicamente, a vos, a todos. Sí. No sé, yo en eso siempre tuve que, porque ella es quien es, yo siempre le dije que ella siga nada más lo que le dicte su corazón, que no haga nada por obligación ni por nada. Lo que ella sienta va a estar bien, ¿entendés? Y, bueno, se ve que siente mucho porque ayuda a todo el mundo. ¿Algo último? Aprovecha para decirle que está en el piso mirando a cámara. ¿Alguna palabra? Bueno, nada que no sepa, que te amo con toda mi alma, que el orgullo mío no es porque es Karina la princesita. El orgullo mío fue el momento mismo cuando salió de mi panza y la tuve conmigo y me miró a los ojos. Cuando nació, me miró a los ojos y fue lo más grande que me pasó en la vida. Fui mamá por primera vez gracias a ella y, bueno, todo el orgullo. Un aplauso para la madre de Karina. Divina. Lindo lo que te dice. Sí. Dije, no voy a llorar. Y casi me explotan las cuerdas.